El Partido Socialista ha mantenido un encuentro con la Mesa del Ferrocarril para conocer la situación en la que se encuentran las propuestas y demandas sobre infraestructuras ferroviarias. Los socialistas han escuchado las iniciativas de esta organización y comparten la mayoría de ellas, como por ejemplo la necesidad de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se reúna con ellos en la visita que tendrá el próximo sábado a la provincia, así como también la oposición a que la estación de tren se traslade hasta Huércal de Almería o Gádor, mientras estén ejecutando las obras del soterramiento del paso a nivel del Puche. Lo que queremos es que el Gobierno de España, que tiene a esta provincia sin obra de alta velocidad desde hace 1920 días, no deje ahora a la ciudad sin tren durante los dos próximos años. La estación término, tanto de Sevilla como de Madrid, debe mantenerse en Almería capital porque llevarse esta estación al término municipal de Huércal, que es lo que se está barajando, o a la estación de Gádor, pues supondría, por un lado, molestias para los usuarios, aumento de viaje en torno a 20 minutos, tanto con Sevilla como con Madrid, traslado de una serie de servicios que sí o sí hay que mantener, como es limpieza, repostaje, mantenimiento de trenes, etcétera, etcétera. El PSOE ha recordado además que el Gobierno de Mariano Rajoy lleva cinco años sin ejecutar ni un solo kilómetro de lave en la provincia y piden que haya obras ya en el año 2018.